Chuuuuuuuuuuu Un fist Sale el leblanc Esta ahí Fruttrek? Ahí, ahí, ahí Vamos algo change si si hacemos mierda Uh, me gusta la rex ahí Gracias, gracias ¿Sabes que me gusta más? ¿Cuál? No, iba a decir tu madre, pero no No, qué rata ¿Estás ahí Cocoroco? Estoy en modo Cocoroco hoy día Regalando cositas A casa todos los buenos What? ¿Por qué vi una sombra? One second clip Te lo vi recién, por favor Sé que nadie lo vio Pero se vio como una sombra acá ¿Dijo dónde jugará? No, no he dicho, no he dicho Ya firmé, sí Pero no voy a decir Es que yo no puedo decir Dónde voy a jugar Tiene que decirlo el equipo O si no, cago todo el hype Es lo que pego, weón Este weón me quiere olinear Se va a unsear la wave Si querés caer Estoy contigo acá Si te olinea la matamos No tiene guarda Dale, me tiré poco ¿Está ganado? No tengo, no tengo Soy level 2 Baiteado, puto Que muchacho, que muchacho Aquí hay que pez Dale A casita no más Ahora está afuera Ahora les no valeo el matchup Heavy, hardcore ¿Totará que igual que fómele blanc Júgate una sobe o una culiana? ¿Oye divertía a le blanc Hace tiempo que no la juega en stream? Eh, puedo ir Dale, dale Si elemento cadena está muerto Ojo te va yendo Guardio, guardio Me guardio, voy Ahora voy 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 Ahí está cadena lo perrito Confío Ahora perrito ¡Pfff! Eh, vamos, vamos Ojo, ojo Está llegando el Fizz Está bien, va a muerto Rato, el Rato El Rato que ha matado Y la juegan bien Ahí Uy, que da que le pegue Nooo Luchan atrás Ok, luchan atrás Luchan Ok, luchan atrás Ok, luchan Ok, luchan No para de salir Nachito, cabello Tres meses, baby Muchas gracias Tenis la guerra de doradita ya Me encanta tu viejo Un sal... Chuch Pensé que decir Me encanta tu stream Mira, te va a leer más mil lo más probable Trimba y te ganamos doble, cien por ciento Si, ganamos three Mira, hasta te doble, ve Acá decir, no tiene... Tengo doble, estoy baitiendo Uh, ahí está, lo viste Lo viste, sale el cinco Agasta la... Lo cheo del combo ¿Los perritos? Estoy viendo, a los perritos ahí Tengo doble, entre Ah, murió Vamos al Fizz Hijo de perra, tenía la E Creo que lo puedo matar A casa Chuuu Estamos más fideados Vamos a full 2 de doy Ganamos, free Lo maté Y está maté Y está maté Y está maté Y ahora más medio A este buen lo deleteo Jajard Mira, está nervioso, está nervioso Máfis Oh, el Jarvan con caca Solte Va Si queréis venir, lo derriamos Puede ir el Dredge No, 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 no No, no No, no No, no, no Tengo cadena en uno No, Dredge Es mi perra No No, Dredge Se lo quería dejar Se lo quería dejar ¿Por qué se ríen? Chato Ustedes Dejen la avaricia de lado Compartan Se murieron los malos de mierda Weón Y me roba la kill pa' eso Me está jueveando Tiro, 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 Tiro Tiro, 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 Tiro Corre, no Me grie bien Oh, me hizo pico Lo mata Quiero acá Y saca ahí No tienes flashes, eh Tengo cadena en tres, cadena en tres Mira Está, 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 está Tengo flash Mira, lo baiteo, lo baiteo, lo baiteo ¿Le ganso la combo? No, eres un cáncer Full cancer, boy Voy subiendo, voy subiendo El Fizz está afuera Anda, 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 anda El Fizz no puede llegar Llega tarde Anda, anda A cualquiera A Lucian Uh, me comí el pescadito Me flasharon A la copia Corre, frío Conchetumadre No Oye, estoy trolleando Se pierde No, caché que me comí el pescado, güey Llego de arregla rápido Voy para atrás, eh Yo voy full a Lucian Le hago el Lucian Wait, wait Matamos, matamos Estoy en el Lucian Oh, me stuneo este concha Tomadre Maten Bueno, el Darius se lo dio a vos No deja, no puede hacer nada No mash Oh, me morí Oh, estoy full troll Buah, esta partida ya no va a YouTube Eh, what Opa Eh, eh Se volvió loco No, falló el ulti, güey Te hubiera matado al primero con ulti Los mataba a todos No pueden hacer nada acá El nano tiene de paywall No, esto es finish Esto es finish No, no, no Si, eso bien Yo estoy parado adelante Nomás para señor Me da ser perfecto Así no pasa nada No, no, no problema Ok ¿Vas a hacer acá después? Voy, voy, voy ¿De acá? ¿Me maté? Al TP Ojo, ojo, le stune Me lancé Me echo para atrás Ok Ok ¿Ves que hace one? Va, que hoy, eh No tengo nada No, vesco, vesco Está el fist, está el fist Ojo con el pesco Yo, aquí Ay, que me muero Ay, que me muero Ay, que me muero Ay, que me muero Opa Ah, que calzador Nice Easy fucking piece No, era mi kill Ay, ay, ay Ay No, si tener jungla Bueno Confirmaba que jungla Es el rol más Broken del juego Tener jungla Te hace ganar Llegaste a challenger Eh, creo que debería Estar subiendo Yep Estoy subiendo Se sube en dos horas Dos horas cincuenta Se sube Voy, acá, voy, acá Hay que ir acá Manténla ahí, manténla ahí O lafta pájaro Ok Ok, hizo red ya Hay que matar a este tipo Wait, 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 wait Acá Va, 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 va Tú eres Tu, 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 tu Eres un cancer de mi vida Chava, por si flachaba Pero no flachó ¡Nos estabas tuñado! Oh my god El IDP player I can't believe it Que si no flachaba Te lo juro, dije Pero si estabas tuñado Más que seamos platinos Todos Jugamos muy bien al LOL Algo así, hijo Me equivoco Uy, casi me muero Casi me salieron Los golems, wean Yo estoy haciendo mierda Al medio Pájaro el rubro Ándale, parmo, creo No, para esta, wean Voy, Racky, wean Racky, estás jugando Menos mal, son horrible, wean A ver Me estoy jugando Que el charm Te salvó Te chupo todo el pene, wean Te chupo todo el pene, wean Espero compartir pieza contigo Uh, spoiler Bueno No, porque te voy a dejar de... Uy Uy, uy, Blymir Uy, Blymir Una pajita de dormir Yo confío en ti Yo confío en ti Hay confianza Hay confianza Hay actitud Hay mañe Se lo pego Se lo pego ¿Cómo acá? Ok, va a ir a linterna Ok Se la cancelo Se la cancelo Dale, dale Dale, dale Casi, claro Va, va, va Tristana, Tristana Uy, tiene sal Ay, me insercio Ay, me hizo el de libre a Lola Me hizo el de libre a Lola Uy, no pasa nada No pasa nada Este buen es coreano Ven pa' acá, pendeja A ver, flashea Sullivan, suelta a la niña Wean, man Ahí nomás Ahí nomás Como que malo, wean Mira, pimba Voy pa' mí, voy pa' mí A ver, mira, mira Mira, mira, mira Le hago la pi 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 Cagon, se fue No, a la Tristana le meto la R Le meto la ultima T Que le meto la ultima T Mira, mira, mira Pimba A ver, ok Me gustó ahí Esa, ahí tú Ahí AICO AICO PLOTUTUTU � ¡Dale! ¡Dale! ¡Trinda, confía! ¡Confía, Trinda! Güey, menos confianza que... ¡Va, va, va! ¡Es tu ne... ¡Tum! ¡Oh! Bueno, I got the play. Lo que me hizo ahí fue... ¡Qué revento, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué mucho te hizo, güey? Güey, le metió una hechaza en la cabeza. ¡A dormir! ¡Pero no he dicho un niño! ¡Mira, mira! La cristana va a saltar en el aire, se lo voy a cansar hoy y la voy a matar. Acuérdense de mí. ¡No quiero eso! ¡Vamos! Bueno, no es necesario. ¡Estamos on fire! ¡Estamos on fire! ¡Estamos on fire! ¡Ahora! ¡Chum! ¡Es tu labio! ¡No! ¡Mentira! Me tiro la pelota en la cabeza. ¡Pum! ¡Otra pelota! ¿Está bailando mucho gente? ¿O de momentos? ¡No me morí! ¡Conche tu madre! ¡El chupa sangre! ¡Fucho! ¡Dale! ¡Fucho! ¡Dale! ¡Fucho! ¡Configo! ¡Fucho! ¡Doble tampa en el fuch! ¡Ah! ¡Doble tampa en el fuch! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Fucho! 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 ¡Ah! ¡Hueon, viste la cadera que metió al final! ¡Ah! Fue una inherición YouTube hueon ¡Pucho! Fuchi tiene la reención YouTube, perdóname Pucho tiene la atención Uy, focho, weón Ya, voy, 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 mira el Luka Teche, me cojo la poción, la poción de la brujería Weón Weón, focho, no falla una R Increíble Weón, focho estaba esmod Ay, canilla Ay, canilla, me dio un miedo Es que me metía un autoataque y yo estaba afuera Conche, tu madre me enamoró Yo dije que no me iban a ver más Era como 0-8 Me sacaban 15 niveles, pero yo Al que tu me hice, vamo acá Weón, yo dije que nunca me iban a morar Vamos, 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 equipo Nadie nos para Weón, nadie nos puede parar De tu vieja Está enojado, está enojado, weón, porque le ganaste contra dentro Ganaste Ganaste los 10k Vamos, vamos, vamos Nadie nos puede parar, porque somos un equipo de verdad Uy, falla la Q Si no ha pegado una Uy, me pegó Uy, me pegó Está Uy, la fallé mal Ok, no hay energía Mira, está Nooo No, 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 no No, 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 no